Chicos, chicos, estamos viendo la segunda parte del nuevo juego llamado Plaguein Ya saben que iniciamos, en la primera parte, iniciamos una enfermedad llamada youtuber Y estamos intentando exterminar al mundo completo Son alrededor de 7 millones de personas y ya vamos matando 22 millones Digo, 700 mil millones de personas O 70 mil millones de personas Impone la eliminación de cadáveres Ah, 48 de esto Paranoia Delirios irracionales, altos trastornos mentales Los enfermos desconfíen de todo Dicen que, no, esto no me sirve Un fallo tratado en el sistema digestivo causa Que los sistemas de alcantilía se infecten Produciendo desecotación, hambruna y muerte Fallo organismo total Catastrofe, catastrófica muerte celular de tejido Que provoca la disfunción de los órganos y una muerte rápida Ese no sirve Al parecer los países del norte Aguantan Ah, ya sé por qué Tenemos 20 Habilidad Resistencia al frío no la hemos puesto Era por eso Cura lista en 25%, 26% Muy bien Más muertes que la peste negra Vamos a retrasar un poco la cura Más muertes que la gripe española Paro eso de una vez 11 Investigadores se centran a ir a la cura Médicos e investigadores de todo el mundo Sin enemigos en la búsqueda de cura para youtuber 17% Vamos a mejorarlo contra el frío 18% Necesitamos Más muertes que la vitronella 18% Mejoramos contra el frío Muy bien Acá tenemos más puntos Bajares travesa un toque de queda Creo que hemos infectado a todo el mundo Pakistán ha empezado a descomponerse En Pakistán la vida cotidiana se está viendo alterada por youtuber Los esfuerzos por dar con la cura son cada vez más lentos Mundo A ver Es que un 5% O sea no, el 15% ya murió El 78% Está infectado Muy bien No No hemos infectado a todo el mundo aún Así que No estamos bien del todo Endurecimiento genético Debemos de tener todos los avances de la cura posible 14 Necesitamos más ADN 24 Llega a 30 Y ahí veo que puedo hacer Ahí tengo Róganes Ya Seguimos mejorando eso Fuertes tormentas Sustan en Ucrania Fuertes tormentas Sustan 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 Ya Eso no importa Para mi enfermedad Estamos matando gente Pero andamos Estamos Contaminando Mejoramos Al agua Para que Infecte más rápido Necesitamos La Anarquía reina en Irán La Anarquía reina en Irán De vida youtuber Por lo que no se puede hacer La investigación De una posible cura 32 Síntomas Coma Necesito cosas que suban Vale Coma estaría bien Debemos seguir subiendo Nuestra enfermedad Mejorando nuestra enfermedad Todo lo que podamos Muy bien Esperaremos 16 17 18 19 20 Va avanzando De uno en uno Pero bastante rápido Debemos seguir transmitiendo La enfermedad A través del aire Porque Vamos a ver si todo el mundo Está infectado ¿Cuántos nos quedan? 254 millones de personas No han sido infectadas aún A ver Países que aún no están sanos Granlandia y Los países bálticos Todos los demás Ya han sido Ya han sido contaminados Mi país ya Bastante Muy bien Rusia está Aguantando Lo que puede Muy bien Los infectados No están muriéndose Anomalía cardíaca Extremadamente letal Que provoca un fallo En el sistema respiratorio Y eso Bueno Resistencia al calor 2 31 ¿Y esto qué es? Distancia bacteriana Que era la coraza bacteriana Que protegerá la enfermedad De los diferentes climas Este me sirve En especial En estos países Que son fríos No se están Contaminando El todo Siguen intentándolo Creo que podemos Ganar ¿Qué es? Síntoma Parálisis Mejor A ver Síntoma Parálisis Este es Seguimos matando Gente Mundo Casi hemos infectado A todo el mundo Solo 77 Millones de personas Sigan sanas Y ni siquiera Han llegado Al 50% De la cura Está bastante bien Diría que vamos A ganar Dudo que Dogan Venzarnos Siguen enviando Aviones Rusia está aumentando En En ¿Cómo se llama? En infectados La cura No avanza Avanza Poquito Aún nos quedan 20 millones De personas O como Ucrania Bombardea Las ciudades Infectadas Un intento Por detener La epidemia Youtuber Ucrania Bombardea Las zonas Con altos niveles De contagio Han matado Más gente Gracias Está bajando Poco La infección Subió Si Estamos ahora Infectando Más Seguimos Infectando Ya Ya no se pueden Salvar Ahora que Estamos Infectándolos Lo correcto Ahora deberíamos Matarnos La cura Casi va Un 50% Pero Llegará A 50 Eso si No lo dudo Combinación De síntomas Ups Los Los Accidentes Sin esperar Las locuelas En ascender La productividad Y hace que la gente Empiece a protetizar Por youtuber Bueno Diría que Ya hemos infectado A todo el mundo A ver si No me equivoco Aún quedan 83 mil personas Que 743 Pero bueno Eh bueno Aún quedan 83 mil personas Que bueno Ya se Infectarán Llegan A 50% De la cura Si llegan Y A un 77 mil No sube La infección Más bien Baja Esto para Mi 9 A ver si Podemos Hacer más Síntomas Alguno Peligroso Que sea Mortal Seguimos Matándolos La cura Solo llega A un 50% Todos Se manipulan Los genes De youtuber Los científicos Han introducido Genes sintéticos En youtuber Esto va a ser Beneficio Sobre la cura Bueno Oh 54% Dios Granlanda Y Finlandia Son los que Me están molestando Por el historial Ya sé Transmisión Síntomas Habilidad Sigo matando Gente 780 mil 73 mil Personas Nos han infectado Deben estar Protegidas No me digas Que no Vamos a ganar Estamos Bastante Cerca A ver Ajá Para mí 12 Deberíamos Mejorar La transmisión Rusia No hay Ser Infectados Dudo Que hemos Exterminado Rusia A ver Mundo Datos Islandia Y Ucrania Y Groenlandia Son los Tres países Que aún Están Vivos Todos Los demás Países Han sido Completamente Exterminados Hasta Rusia Bueno Con razón No hay Tanto Infectado Si no Me equivoco Groenlandia Es un País Europeo Eso No estoy Totalmente Seguro Llevamos 11 minutos De video Aún No se Han Muerto Todos Podemos Seguir Mejorando La Mortalidad Necrosis 38 No pero la Mortalidad No es Necesario Porque ya Estamos Matando A todos Siguen Cayendo Los Muertos 102 0 Malditos Sean Los ¿Cómo Me puedes Decir Esto Perdí Gráfica De Enfermedad Diablos No puede Ser Gráfica Del Mundo No No te Puedo Creer Gráfica De Curación Ni siquiera Desarrollaron Toda La Cura ¿Cómo Es Posible Bueno la Difficultad Era Normal Para Ser La Primera Vez Que Lo Juegan No Está Mal Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les Gusta Le pueden Dar Like Y Suscribirse Los Nuevos Si Quieren Más De Este Juego Se Lo Escriban En Los Comentarios Y Lo Seguiré Subiendo Diablos Bueno No Importa Nos Vemos En El Próximo Video Adiós Próximo